Y desde el norte de Perú, la Zulibán, Nilton Luna. Amigo, hoy te vengo a decir, amigo, hoy te vengo a decir, te vengo a contar de corazón, te vengo a contar de corazón, que mi vida no ha sido fácil para mí, problemas en esta vida que no los tiene. Amigo, hoy te vengo a decir, amigo, hoy te vengo a decir, te vengo a contar de corazón, te vengo a contar de corazón, que mi vida no ha sido fácil para mí, problemas en esta vida que no los tiene. El amor llegará, que le vaya muy bien.